Separadas somos fuertes para resistir, pero unidas y atacando a la raíz, tumbaremos el patriarcado. No faltéis. La fuerza de las mujeres es el futuro de todas. la fuerza de las mujeres es el futuro de todas la fuerza de las mujeres es el futuro de todas la fuerza de las mujeres es el futuro de todas la fuerza de las mujeres es el futuro de todas Buenas noches a todos mis queridos televidentes y mis queridos televidentes de LV Radio, bienvenidos y bienvenidas todas a este programa especial, una mesa de lujo, de lujo hoy para hablar de lo que nos preocupa y lo que nos ocupa estos últimos días, bueno en realidad nos lleva preocupando los últimos 70 años porque la verdad que nunca se para esa parte del mundo de darnos malos ratos, pero en esta semana estamos viendo como se ha recrudecido ese enfrentamiento latente entre israelíes y palestinos o entre ortodoxos israelíes y radicales islamistas que se esconden en Palestina porque al final la población está en medio y eso es de lo que queremos hablar hoy, de lo que decía antes es que hay mucha desinformación, hay mucha propaganda, pero hay un hecho que es que hay muertos de un lado, muertos del otro y hay una situación previa que creo que es muy importante entender para hacer un análisis real de lo que está pasando por allí y para eso tengo una mesa espectacular. Tengo a Ángel Pasero. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido esta noche al decreto. Muchas gracias Nuria por permitirme estar aquí y nada, vamos a ver si cumplimos las expectativas. Por supuesto. Y cobro, no voy a faltar esta noche. Mimud Jamido, ¿cómo estás? Bienvenida al decreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo estos días? Hola, hola, ¿qué tal? Pues bueno, supongo que como todos, ¿no? Con mal ánimo y con mal cuerpo. Aunque tampoco es que esté extrañadísima de que pasen estas cosas y tal porque eso está pasando allí desde hace muchísimos años y cada equis tiempo la cosa está ya de una manera u otra y lo que pasa es que esta vez es todo muy, todo como más definitivo. Parece que es como más definitivo que definitivo evidentemente no va a ser, pero sí que lo parece o quieren hacer que creamos que lo va a ser. Vamos a empezar ya sin más dilación a meternos en el tema. Es verdad lo que dice Mimud, ¿no? Parece que esta vez es como diferente, ¿no? O sea, dicen los israelíes que van a borrar Gaza de la faz de la tierra, que dicen que el ataque del sábado ha sido su 11-S. Pero sin embargo, así recurrentemente, cada semana, cada dos, cada mes, cada día en realidad, lo que pasa que ya ni siquiera es noticia, pues mueren palestinos y palestinas, israelíes y israelitas, ¿no? En aquella zona. Ángel, haznos cinco minutos para el que no sepa y para la que no sepa de dónde viene este conflicto. ¿Por qué? O sea, ¿dónde nace el follón? Si es que podemos situarlo en algún momento. Para principiantes, ¿por qué estamos en este conflicto? ¿Dónde empieza y por qué estamos acá? Perfecto, muchas gracias. Yo quiero comenzar mostrando mi solidaridad con todos los y las trabajadoras y trabajadores y pueblos que se encuentran a ambos lados de la línea del frente, que como todas las guerras, son las principales víctimas. La clase trabajadora, las mujeres, los niños, etcétera. Y son víctimas de las maniobras de los que a toda costa quieren defender el orden imperialista. Yo creo que el conflicto viene pues desde 1947, por no remontarnos más atrás, 1947-1948, cuando se parte Palestina. Después de la Segunda Guerra Mundial, se parte Palestina y se crea el Estado de Israel. Y desde entonces el pueblo palestino está cada vez más masacrado, porque está cada vez más perseguido. Hay unos datos espeluznantes, ¿no? Y sobre todo lo que ha dicho ahora el ministro de Defensa, que les va a cortar la luz, el gas, el agua, etcétera, los alimentos. Eso es, o sea, es un exterminio de la población palestina. Yo creo que esto también, lo que anunciabas era, si me permitís voy a hacer un apunte de lo que es Hamas. Creo que se pronuncia así, ¿no, Mimut? Hamad o Anas. No, no, jamás. Bueno, yo lo pronuncio jamás. Jamás, jamás. Bueno, Hamas son sunitas y se dice que los alimenta Irán. No es cierto. Irán manda, en Irán mandan los chiítas y se llevan fatal con los sunitas. El origen de Hamas es un poco complejo. Fue una asociación humanitaria formada por clérigos sunitas financiada por Arabia Saudí. Y de hecho Israel lo toleró. Lo toleró para que se extendiera por Palestina para desplazar a la OLP de Yassir Arafat, que de carácter laico y socialista. A Israel le ha pasado con Hamas, como a Estados Unidos le pasó con los talibanes y con Al-Qaeda en Afganistán. De ser aliados han pasado a ser enemigos irreconciliables. Son el resultado de la puesta arriesgada de la CIA y de los servicios secretos israelitas. Porque, como decía, en 1947-1948 Truman y Stalin, con el apoyo de la Internacional Socialista, decidieron la partición de Palestina. Los hechos han demostrado. Una participación que trajo consigo, trae consigo medio siglo después, guerra, masacres y exterminio. No sé si esta pincelada sirve o continúo agregando más cosas. No, no, ahora quiero, está bien, está perfecto, está perfecto. Ahora, Mimut, tú como, como, bueno, tú como, que sabes más seguramente de cómo se vive por aquellas tierras que nosotros. O sea, población, eso es la parte oficial, ¿no? Se crea el Estado de Israel, a la comunidad internacional le da vergüenza lo que había pasado con los judíos en la Segunda Guerra Mundial y entonces para resarcir el asunto, bueno, pues se crea el Estado de Israel, pero en el Estado de Israel había gente antes, ¿no? Bueno, a ver, en el Estado de Israel había palestinos y había judíos también, porque no sé si sabéis que, bueno, debido a lo que tú has dicho, ante esa ola antijudía que había en Europa, ya muchos judíos se llevan a Palestina, que para ellos siempre ha sido la tierra sagrada, ¿no? Por lo que yo recuerdo, y que me corrija si me equivoco, había un cupo de entrada que admitía, admitía a Palestina de judíos, pero bueno, después de la guerra se desbordó y se desbordó porque era la solución más cómoda. Aparte, había aparecido el sionismo en respuesta a esa xenofobia contra los judíos que había en Europa y entonces allí, que es un sionista, es el que cree que el pueblo judío tiene que tener un Estado propio y ese Estado propio ahora se instaló en Palestina porque les conviene a todos, les conviene a los judíos y les convenía a los ingleses. No sé si sabéis, bueno, yo lo digo porque hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe, que los judíos, o sea, los judíos que se fueron a Israel combatieron contra los ingleses porque, claro, esa era tierra ocupada por los ingleses, ahí era como una colonia. Los judíos combatieron contra los ingleses y a la vez contra los palestinos. Cuando los ingleses dijeron, bueno, esto tú, esto ya lo hemos perdido, esto, vámonos de aquí, porque ya tenían mucho follón con Egipto y con todo. Y convenía, además, tener allí a mantener esa zona siempre en conflicto, es que esa zona estará en conflicto siempre porque es imposible. Y entonces, cuando por fin se fueron los ingleses e hicieron la repartición del terreno, que, por cierto, graciosamente, normalmente se dice, bueno, pues se iban a repartir el terreno mitad y mitad, no, no, era una mayor parte, creo que era un 55% para los israelíes y un 42% para los palestinos. Los palestinos no estuvieron de acuerdo, fue cuando Israel declaró su independencia. Palestina no estuvo de acuerdo y declaró la guerra. Y ahí fue cuando empezó ya todo el merdé ya bien gordo. Hay que recordar una cosa de fechas, porque a mí me parece muy importante, porque ahora todo el mundo está hablando de moral, de ética, de cuáles son los buenos, cuáles son los malos y tal. Vamos a pensar una cosa. Los campos de concentración se liberaron, lo liberó el ejército rojo Auschwitz, por ejemplo, en el 45. En el 48 fue la Nakba en Israel. O sea, tres años después, Israel era tan fuerte, ese pueblo que había estado masacrado en Europa, a los que habían gaseado, a los que Europa no quiso, porque cuando salieron de los campos de concentración hay que tener memoria, todos esos judíos que eran alemanes, que eran franceses, que eran holandeses, que eran europeos, tenían su país, tenían su lengua, tenían su idioma, solo tenían en común, ¿qué? La religión. Todos esos judíos que salieron de los campos de concentración, nadie los quiso. En ningún país europeo los admitieron, claro, fueron masivamente, además tenían que ir, fíjate, Lesbo siempre será una isla como medio maldita, ¿no? Porque siempre se van o se van o vienen y se quedan allí durante un tiempo. Porque, claro, no podían entrar ese volumen de gente, de repente, todos en Israel, que entraban muchos, pues como entran ahora empateras para acá, pues allí también iban empateras los judíos. Yo pienso que es importante aclarar cómo es posible, o sea, cómo fue posible. Fue posible porque internacionalmente tuvieron muchísima financiación, muchísima ayuda. A mí siempre me ha resultado muy curioso toda la ayuda que los judíos no tuvieron cuando estaban masacrándolos en Europa, la tuvieron de repente tres años después. Y tres años después ellos estaban masacrando a otro pueblo porque en la NACMA murieron asesinados 13.000 palestinos y 700.000 tuvieron que dejar su tierra, irse a Jordania, irse al Líbano, etc. A mí me parece muy importante que esa parte de la historia la recordemos para saber de dónde viene todo esto también, ¿no? Claro, porque hay que entender que, bueno, o sea, todo el mundo ha visto poco o mucho esas imágenes, ¿no?, de lo que era el Estado de Palestina, de lo que era el principio del Estado de Israel y cómo de repente, o sea, al cabo de los años se ha ido reduciendo el Estado de Palestina y se ha ido expandiendo el Estado de Israel. Y hay que hablar de la figura de los colonos y qué pasa con esos colonos. Claro, hay un problema, hay un problema que es uno de los más gordos que hay en Israel y es que Israel es el único país que no tiene fijadas sus fronteras. De hecho, lo que pedía, por ejemplo, ya será la FAT, la Ocula OLP, lo que ha pedido siempre Al-Patat, lo que ha pedido jamás también, incluso, es que se delimiten las fronteras, porque, claro, si tú vas a delimitar las fronteras de tu país, ¿dónde acaba tu país? ¿Dónde a ti te dé la gana algún día? Bueno, es el único país del mundo que no tiene que limitar a sus fronteras. Terrible esto. Claro, pero es eso, o sea, cuando dicen los colonos, los colonos, Ángel, te doy la palabra ahora, ¿no? Los colonos son gente que se va a Israel a ocupar un lugar que no era de Israel en un principio, echa a la gente que estaba allí, que eran palestinos, que vivían allí o lo que sea, y se quedan graciosamente donde había otras personas. Y no es que convivan, es que se van echando y por eso el Estado de Palestina cada vez es más chiquitito y el Estado de Israel cada vez es más grande, Ángel. Sí, es que los acuerdos que se han firmado, por ejemplo, los acuerdos de Oslo, que estaba Arafat, estaba Jimmy Carter, y por parte de Israel era Sadat, no, no sé si es el egipcio. Bueno, se firmaron unos acuerdos para el retorno del pueblo palestino y con el objetivo final de resistir la restauración del Estado democrático e independiente de Palestina. Eso no se ha cumplido, porque los acuerdos firmados excluyen explícitamente el derecho del retorno para los millones de palestinos expulsados de su país, como bien anunciabais, desde 1948. Esto es una realidad que la ONU lo ha avalado, que no deja de ser un brazo más del imperialismo, y esa es la realidad. Y lo que se decía al principio de la desinformación que tenemos. Los titulares de todo el mundo se han posicionado automáticamente con Israel. El día 7 se produce el ataque de Hamas y ahí está, todos se han posicionado con Israel. La opinión, o sea, el sionismo ha encontrado justificación para apretar en las tuercas, más aún si cabe, a Palestina. Porque, una pregunta, ¿de dónde ha sacado Hamas el armamento en el triple ataque? ¿Y quién lo financia? El Mossad, el servicio de espionaje más sofisticado del mundo, no lo ha detectado. Es muy curioso. Y no se trata de alimentar la guerra, sino de fomentar la paz, que es lo que falta en estos sitios. A propósito de la prensa, hay un periódico israelí, es Aret, A-H-A-R-E-T-Z. Y no es un periódico pro-iraní o islamista radical, es un periódico israelí que tiene una larga historia, más de 100 años. Y afirma que toda responsabilidad de lo que está ocurriendo es de Netanyahu, que acusa a los habitantes de Gaza de ser animales, como decíamos antes, privados de luz, agua y alimentos, a dos millones de habitantes hacinados y bombardeados sin miramiento. En este periódico, en su editorial, dice que todo es consecuencia de la política aplicada por Netanyahu de limpieza étnica sobre la población de Palestina. Esto es una realidad, porque Netanyahu está muy débil, muy débil y muy aislado internamente en Israel. Y para librarse de las acusaciones de corrupción, ha puesto en marcha leyes, en fin, para encontrar el poder judicial. Eso del control del poder judicial sabemos mucho aquí. Y esa política salvaje y criminal, que es, si no, de su debilidad. Pero, ojo, que está causando muchos muertos, y, sobre todo, que los acuerdos de ONLOS no se han cumplido nunca y que el pueblo israelí, como os estábamos comentando, cada vez tiene menos espacio. Y cuando surja, si hay que dar unos datos, son escalofriantes de cómo está la cosa. Mimud, ¿cómo vive la gente en Israel y en Palestina? Bueno, a ver, yo en Israel he estado solo de vacaciones. O sea, yo en Israel no he vivido nunca. Yo he estado de vacaciones, yo vivo en Turquía. Y de Israel, pues, conozco, pues, los hijos a los que fui. Lo turístico, lo que se puede ir, ¿no? Lo que se puede ir, lo que conozco. Y como se vivía, conozco, evidentemente, conozco a personas que son de Palestina, que son palestinos. Conozco bastantes, porque aquí en Turquía también hay bastantes palestinos. Pues, con la diáfora, ¿no? Que tuvieron que irse, muchos se han tenido que ir. Pues, algunos están, muchos están por aquí también. Pero, vamos, yo he siempre estado informada de lo que pasa en Oriente Medio y de lo que pasa y de lo que está pasando en Palestina. Ahora tenemos un problema muy grande, como tú has dicho al principio. Ahora es que no tenemos información, tenemos desinformación. ¿Por qué? Porque, primero, Israel no deja entrar a los periodistas a la zona de Gaza. O sea, o a acercarse a la zona de Gaza. De Gaza. Curiosamente, hoy he visto vídeos de las TNN y son los únicos periodistas que, por lo que se ve, han podido pasar. Que ya es curioso que hayan podido pasar los de las TNN y nada más. Pero, te lo digo porque yo aquí en Turquía soy amiga de muchos periodistas, ya lo sabes. Están todos ahora mismo en Israel y ahí están acreditados. Hay como 400 periodistas y no pueden pasar. O sea, no los dejan ir. Con lo cual, la información que se tiene es la que da Israel y la que tienen periodistas a través de sus amigos periodistas que están en la franja de Gaza, que son palestinos y están en la franja de Gaza. Y esa es la única información que tiene. Claro, a Israel no le conviene que tengamos información porque el relato tiene que ser el que convenga. Bueno, pero de la información que tenemos... Permítame que te interrumpa para seguir hablando tú. Pero de la información que tenemos, sabemos que el plan es arrasar a la población civil. Sí, sí, porque a ellos les da igual. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Ellos han hecho durante 75 años lo que les da la gana. Con lo cual, saben que tampoco les va a pasar nada. Pueden hacer lo que les dé la gana. Mira, no sé si os acordáis que en el 2018 en la franja de Gaza hubo una marcha pacífica, pacífica. Por eso me hace gracia cuando dice, bueno, es que se arregla pacíficamente. Bueno, pues ya lo han intentado muchas veces. Hubo una marcha pacífica hacia la valla que los separa y lo que pedían además era el retorno de que pudieran retornar los exiliados. Bueno, pues ese día el ejército de Rally mató, asesinó a 223 personas e hirió a 6.106 personas más. Y a esas personas que hirió, no los hirió de apedradas, no, no. Tiraban a las rodillas, a los desgraciaron para toda la vida. Y no pasó absolutamente nada. Y eso era una marcha pacífica. No, no, si no pasa nada. Lo que me flipa es eso, que la comunidad internacional sale un tío como Netanyahu porque, claro, los israelíes han tenido unos presidentes que dan mucho susto. Porque, claro, Netanyahu antes haría el Sharon. Y así una cantidad de gente que da muchísimo miedo porque, claro, a mí ahora los pongo al lado de Putin y Putin me parece un señor prudente, ¿sabes? Comparado con esta gente. Voy a recordar, perdón que te interrumpa, voy a recordar a Gualda Meir porque parece que últimamente, como veo en las redes sociales, hablar de feminismo y la guerra de Palestina, que no sé qué tiene que ver, pero bueno, ahí estamos. Bueno, si tú sabes que la política tenemos la culpa de todos siempre. Bueno, no, pues he visto también mucha gente hablando así y nadie se acuerda a lo mejor de Gualda Meir y todo lo que hizo Gualda Meir. Claro, hay que decir esas cosas también. ¿Quién es Gualda Meir? Porque mucha gente que nos está escuchando no lo sabrá. Bueno, pues fue presidenta de Israel. Primera ministra de Israel. Ángel. Sí. Mira, es que el Gaza es un gran campo de concentración a cielo abierto. Hay datos que lo facilitó la BBC hace, y no son precisamente muy recientes, decía que el nivel de riesgo de no poder acceder a la comida se ha incrementado en un 44%. El 57% entre 2012 y 2013. Y solo el 5,5% del agua sale de las tuberías, cumple los estándares de calidad que dice la Organización Mundial de la Salud. El desempleo asciende en la franja al 40,85%. La falta de trabajo entre los jóvenes, ahora he visto aquí un chat que dice que una familia que tiene seis hijos, cuando cumplen los 16 años los mandan para acá. La falta de trabajo entre los jóvenes supera el 50%. Y tan solo tres ejemplos cualitativos de condiciones de vida en la franja de Gaza. Es difícil cualificar las violaciones de los derechos humanos que el ejército de la guerra ha cometido. Pero que a la comunidad internacional no le importa. ¿Cuál es la razón de que no le importe? Si hacemos memoria, como decía antes Mimut, en el 2014 la marina israelí disparó contra una playa llena de niños palestinos jugando, destrozando los cuerpos de cuatro de ellos. Y eso no ha tenido ninguna consecuencia a nivel internacional ni a nivel de la ONU ni de sanciones. O sea, que es una comunidad internacional, está muda, sorda, ciega y solo escucha y mira en función de los intereses estratégicos de las multinacionales que potencian toda esta geoestratégica, como ellos le llaman. Pero el imperialismo utiliza la guerra cuando no consigue sus objetivos en política. Y el pueblo palestino lo está pasando así desde hace 50 años. Vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana y de dónde estamos ahora mismo. Más o menos ya nos hemos situado, de dónde viene toda esta historia aproximadamente, porque esto daría para guardar unos cinco programas, pero más o menos así. Llega el sábado y para mí lo primero que me llama la atención es ¿quién autoriza un festival? O sea, yo he estado allí también, he podido pasar los muros en algún momento y yo te aseguro que bastante antes de tres kilómetros del muro, en mi caso de Cid Jordania, que es donde pude pasar, ya había soldados israelíes a casco porro. Por lo tanto, yo cuando leí que todo había empezado en un festival electrónico de Baila por la Paz, que ya me parece como una especie de sorna, a tres kilómetros de la frontera de Gaza, ya me parecía una cosa extraña. La verdad, que alguien autorizara un festival en mitad de la nada a tres kilómetros de la frontera de Gaza. Cuando están allí, bueno, pues los terroristas de Hamas se montan unos parapentes y bueno, lo que ha visto todo el mundo y las imágenes que ha visto todo el mundo. Y eso da la excusa ahora para lo que estamos. Vamos a lo que decía antes Mimun, estamos viendo cosas raras, donde las feministas, ¿por qué no condenan? O sea, yo condeno toda la violencia que hay contra las mujeres. Pero sí es verdad que quizá ahora se está dando más, que se está viendo mucho más lo que está haciendo, por ejemplo, Hamas. O sea, lo que pasó el sábado ha corrido por todos sitios, tanto porque ellos lo han publicado como porque todos los medios de comunicación se han encargado de dar una y otra vez las imágenes de la chica esta que se ha hecho tristemente famosa, la chica esta rubita de las rastas, que por supuesto que condenamos las violaciones de todas las mujeres, faltaría más, nos da igual de donde sean, si son de Israel, si son de Palestina, si son de Cuenca, es que nos da exactamente igual, ¿no? Pero sí que se está utilizando eso también propagandísticamente, ¿no? Porque las israelíes sufren un atentado terrorista, las palestinas sufren un atentado terrorista porque hay que recordar, o por lo menos yo así lo veo, que dentro de un conflicto armado las mujeres siempre se llevan la peor parte y esto no es una excepción, Mimut. Sí. A ver, está clarísimo, yo lo tengo muy claro, que con la deriva de estos años del feminismo, que es un movimiento que está más fuerte, etcétera, etcétera, utilizar a las mujeres ya no como carne de cañón o como tal, sino como el victimario, ¿no? Bueno, eso se hacía, lo han hecho los americanos, por ejemplo, hace mucho tiempo, vamos a Canistán a salvar a sus mujeres, no. Tú no vas a Canistán a salvar a sus mujeres, es que te importan una mierda. Efectivamente. Sinceramente. Como bien estamos viendo que no importa las afganas ahora, ¿no? Exactamente, ahora resulta que es que los americanos se fueron allí a salvar a las mujeres afganas, pues no, no se fueron a eso. Bueno, pues ahora utilizar a las mujeres que se vean sus cuerpos y tal, no sé qué, para decir, fíjate qué bárbaros son, fíjate lo que hacen, lo que le están haciendo las mujeres, eso ha dado muchos réditos ahora, porque eso se ha hecho siempre de un bando y de otro. En toda la guerra del mundo. En toda la guerra del mundo. Y no salía, ahora saldrá alguien a decirme, ay, ¿te parece normal? No, no, yo no estoy diciendo que me parezca normal, estoy diciendo lo que se hace. Estoy hablando de la realidad, la realidad es esa. Lo que pasa es que ahora te lo ponen delante de una cámara, te lo filman y te dicen, esto es lo que está pasando. Y siempre a mujeres, ¿no? Para que nos dé más, como más sentimiento. Ya me gustaría que diera más sentimiento, porque a las mujeres nos violan todos los días en todos los países y yo no veo mucho sentimiento. Pero claro, en este tema, por ejemplo, es importante mostrarlo para que veamos los bárbaros que son unos y los civilizados que son los otros. Claro, los otros te mandan como un base del elemento. Exactamente. Y con eso yo no me voy a justificar, porque yo no tengo que justificar de nada. Nada. Me voy a estar diciendo, es que yo no estoy diciendo que eso sea, esté bien o esté mal. Quien piense que yo pienso que eso está bien, sinceramente, no me merece la pena. No. Yo estoy hablando de una realidad y la realidad es esa. Están utilizando ahora a las mujeres, a los niños, a los bebés para explicarnos que, es que claro, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que matarlos a todos. Tenemos que matarlos a todos. Y por cierto, aprovecho para... Porque nadie se acuerda de Cisjordania, que acabas de nombrarla tú, perdona. Acabo de nombrarla Cisjordania. Cisjordania, es que claro, hay muchas cosas que parece que la gente se le olvida o no sabe o no quiere saber. Una cosa es la Franja de Gaza, que está donde está Jamás, y luego Cisjordania, donde está Alfatá. Alfatá ya reconoció al Estado Israel y a Israel se le ha sudado todo. O sea, lo sigue masacrando, a pesar de que Alfatá los ha reconocido. Lo sigue puteando. Lo que decía antes Ángel de Paso de la Electricidad es súper importante. ¿Por qué? Porque resulta que Gaza no tiene electricidad todo el día cuando están en paz. No, tiene unas horas al día. ¿Qué problema hay? No solo el problema de la luz, de los hospitales, de la gente que necesita oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es mucho, porque la gente no piensa en esas cosas, no piensa que tu madre necesita oxígeno, por ejemplo, para vivir, ¿no? O cosas así. Si te cortan la luz, pues se muere. Sino que además, esa electricidad sirve para el agua potable. Si a ti te corta la luz, tú no tienes agua potable, no hay agua. Y eso lo lleva haciendo Israel años y años y años. Y ahora además se permite el lujo de decir, eh, señores, Europa, países civilizados como nosotros, vamos a coger a dos millones de personas, la vamos a masacrar, le vamos a quitar la comida, el agua y la luz. Los hospitales, ¿qué? O sea, que se permiten el lujo de decirlo y la comunidad europea dice, bien, 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 porque claro, es que tienen que responder. Y eso a la gente le está pareciendo lógico. Sí, sí, y no solo dicen bien, 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 sino que ayer salieron diciendo que también les iban a cortar la ayuda a los palestinos. Dicen, pero oiga, por favor, por una puñetera vez, por una puñetera vez en esta legislatura, creo que estoy de acuerdo con el gobierno de España, que fue uno de los que se dijo que eso no podía ser. Oiga, pero ¿qué es esto? Porque hay que distinguir y eso también me gustaría mucho hablar, que por ejemplo, es verdad que en Israel, pues sí, son todos judíos, pero en Palestina no son todos árabes ni musulmanes. O sea, no son todos musulmanes. Yo, por ejemplo, el guía que tuve por Cisjordania era un tío que era árabe porque era palestino, pero era cristiano y entonces se lo explicaba. Es que es mucha gente, eso. Claro. Es que es otra. Es que es otra que la gente no sabe o yo no sé por qué no lo sabe. Porque no se informa, porque vamos. Claro que hay cristianos. Y es que... Es que ese es el tema. Yo desconozco por qué jamás lanzó este ataque el sábado pasado. Hago un paréntesis para decir que fastidió una noticia que se estaban dando en España, Televisión Española, todo el santo día. La jura de bandera de la futura reina. Si es que los republicanos la dejamos. Ojo, que por la noche iban a seguir con eso y se cortó porque jamás hizo este ataque. Yo que no sé por qué la fuente de ataque ni a qué obedece esta reacción. Pero sí que hay un conflicto interno que pretendía... O sea, un conflicto interno en Israel serio como hemos anunciado antes. Y también decía que está Al-Fatah está también y también tenemos a Hezbollah que están en el sur del Líbano y que los ha bombardeado Israel al sur del Líbano estos días. Así por las buenas. Y como estoy viendo en el chat no es justificable nunca ninguna guerra ni ningún muerto. O sea, eso siempre lo tenemos muy claro y siempre lo defenderemos. Pero lo que sí tenemos y lo que sí queremos es tener un derecho a la información veraz de todo lo que está ocurriendo y para eso está. Porque el crítico no solo debe decir la verdad sino que debe conocerla informarse bien para decir esa verdad que está en su mente sino que sea de verdad lo que quiere. Bueno, a lo que yo me venía referir antes, Ángeles, es lo que la gente no conoce. El chico que era guía allí mío era árabe, cristiano porque además era de Belén y nos explicaba que nosotros estamos doblemente jodidos porque los que son del ala más islamista no nos ven como los suyos y los que son israelíes nos ven igualmente como palestinos terroristas. Entonces, estaban jodidos por todas partes, ¿no? O sea, hay muchas realidades dentro de Palestina y también dentro de Israel porque también es falso decir o pensar que toda la población israelí está debajo de esto. Lo que habría que hablar y me gustaría abrir este melón ahora después de que vaya al chat es el papel el papel fundamental de los judíos ortodoxos y de los 10, 15, 12, 25 diputados minorías que sacan cada vez que hay elecciones. Esos tíos, los de los ricitos que esos son unos fanáticos absolutamente igual que los de Jamás son los que decían también las políticas de Israel pero dejad os quedo con eso y me voy un momento al chat y seguimos ahí que hay muchísimos comentarios. Dice Esperanza Imposible encarcelar a dos millones de personas sin esperar un precio cruel. Existían judíos antes del 48 pero después de la Segunda Guerra Mundial a partir de ese momento se multiplicaron por cinco la población judía. Maribel nos dice o sea, que los ocupa son los israelitas. Esperanza dice como no tienen delimitada la frontera es por eso justamente que han invadido el terreno de Palestina. Maribel nos dice pues ahora ya tienen la excusa perfecta para ocupar todo el territorio. Esperanza nos dice conozco directamente una familia palestina con seis hijos varones que al cumplir los 16 años los enviaban a España. Maribel dice lo que más dolor produce me produce es la muerte de tantos civiles mujeres, niños, etc. y las violaciones de las mujeres. Creo que ni todos los palestinos son de Hamas ni todos los israelitas son ortodoxos como en su momento los vascos no eran todos de la ETA. Esperanza dice tengo información diaria de Hamas de Hamal médico palestino que trabajamos juntos 14 años y tengo información diaria de su familia. Maribel pregunta ¿crees que es justificable todas las muertes de unos y otros? Me pregunta a mí si insinúo que era una excusa perfecta lo del festival. Puri dice que nunca es justificable la muerte de ningún ser humano sea de donde sea. Esperanza nos dice a las personas sean de un país o de otro. Sus vida tienen el mismo valor. Maribel nos dice que es raro como aquel al llamado mejor servicio de investigación el Mossad se le haya pasado tal cosa. Ojos de Dios nos dice guerra entre los dos hijos de Abraham Isaac Ismael me he quedado muerta. Maribel nos dice es una pregunta retórica por supuesto que no pero hay algunos que lo llaman efectos colaterales a toda esta masacre. Nushu Serrano nos dice ¿cuál es el conflicto que tiene Egipto con Palestina? Buena pregunta si la sabemos responder. Solo por saber por la prensa independiente ¿cuál es el conflicto que tiene Egipto con Palestina? Yo no sepa ninguno. De hecho Egipto ahora no porque Egipto ha reconocido perfectamente al Estado palestino. Lo que sí quería decir brevemente es que antes cuando en el ataque de Hamas Israel estaba haciendo unas maniobras unas maniobras militares en la plaza esa de las Tres Mezquitas o en la zona esa. ¿Cuál es el conflicto? Mimud decías son fuertes del tema de Palestina y Egipto o sea entonces no sigue sigue aunque sigue aunque no quería decir esto que también que estaban haciendo unas maniobras y como decía al principio yo no sé cómo los servicios secretos israelíes no detectaron este movimiento de Hamas porque según las imágenes que han puesto en televisión bueno pues es que la valla que sé que han puesto para separar a lo de Gaza para esto porque es que además esa valla sirve para tener aislado al pueblo porque los palestinos están viviendo en infraviviendas porque tampoco les facilitan el material que es necesario o sea no se lo facilitan sino que ni se lo venden o sea que es una situación muy delicada y sobre todo el entramado religioso que tiene como son esos de los tirabuzones que comentábamos pues oye es un fanatismo total porque esto como dije en un principio jamás nace como un movimiento más o menos religioso o sea que todo tiene ahí un concepto el templo el templo el templo de Salomón el muro de las lamentaciones el santo sepulcro y la y la y la y la y la o sea ojo ojo lo que lo que hay ahí Mimu te hablanos de jamás de lo que ibas de explícalos un poco porque jamás es un grupo terrorista jamás es un grupo terrorista que es un brazo de hermanos musulmanes y no hay más y no hay más que decir tiene el control de la zona de Gaza porque lo botaron allí ¿por qué? porque Al-Fatab financiado por Arabia Saudí Al-Fatab que es el el grupo moderado ¿no? del que fue amigo de Yasser Arafat de ¿cómo se llama? Mahmoud Abbas perdió mucho crédito en Palestina los palestinos estaban muy cansados Mahmoud Abbas quería la paz y quiere la paz a toda costa renunciar a lo que a lo que haga falta pero 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 quiere paz y bueno pues hay palestinos que no están de acuerdo con esa paz a costa de a costa de todo de renunciar a todo ¿no? de renunciar a sus casas a sus terrenos a sus olivos a todo a todo lo que los judíos quieran porque hay una cosa que tú has dicho antes Nuria que tú dices bueno porque los judíos los judíos los de los tirabuzones y tal a ver los judíos de los tirabuzones que hay muchos de muchas clases y muchas sectas sectas hablo de sectas diferentes de hecho hay algunos que están totalmente a favor de Palestina y en contra del Estado de Israel son el problema de Israel ¿por qué? porque tienen una media de 7 a 9 hijos dentro de unos 30 años serán la mayoría Israel necesita un conflicto exterior y el conflicto exterior para Israel para sobrevivir es Palestina porque el día que si un día Israel no tuviese ese conflicto con Palestina esa guerra con Palestina lo que tendría sería una guerra civil porque tú imagínate un país un país que es un país teocrático porque no nos estamos dando cuenta si sin mucha democracia lo que tú quieras pero es un país teocrático donde todos tienen que ser judíos y no solo tienen que ser judíos es que tienen que ser un tipo un tipo especial de judíos porque dentro de esos judíos hay judíos que están discriminados porque no son lo suficientemente judíos porque son negros por ejemplo los etíopes ya no son tan judíos ¿no? aunque están allí pero ya no tienen la misma prerrogativa que los otros ahí también ha habido clases ¿qué pasa? la gente no se da cuenta porque están hablando hablan de ah los países árabes claro que son teocráticos tal porque todos tienen que ser musulmanes y tal en Líbano no todo el mundo es musulmán en Turquía no todo el mundo es musulmán en Siria no todo el mundo es musulmán en Israel todo el mundo es judío crea o no crea porque ellos se consideran una etnia ellos se siguen considerando el pueblo elegido y la religión ahora a la mayoría le importa una mierda pero la siguen el sabat se cumple los ritos se cumplen y nadie dirá que no es judío y no nos estamos dando cuenta de que es una teocracia como la del Vaticano como la del Vaticano una teocracia una teocracia agnóstica y no nos estamos dando cuenta de que es un país donde la gente no se mezcla con gente de otra dígate como hay que estar de la cabeza loco para pensar que tú eres una etnia porque eres judío o sea que tú es el pueblo elegido por Dios claro es el pueblo elegido por Dios entonces nos damos cuenta cuando son los árabes y tal pero cuando son los judíos ahí no lo pensamos es una teocracia igualmente o sea tú tienes que ser judío para vivir allí y si eres judío tienes unas prerrogativas tremendas ¿qué pasa en Israel? que cualquier tío que ha nacido en Argentina que su abuelo ha nacido en Argentina su bisabuelo ha nacido en Argentina como su familia es judía puede presentarse en Israel y quitarle la casa a un palestino esos son los colonos por eso cuando tú dices hay gente que no tiene la culpa sí los colonos sí tienen la culpa claro que tienen la culpa claro que tienen la culpa y los que viven en Israel y soportan esto bueno tú sabes que además dentro de Israel hay voces disidentes evidentemente donde están en la cárcel pero de eso tampoco se habla de la gente de los objetores de conciencia porque el servicio militar es obligatorio para mujeres y para hombres y los objetores de conciencia no se habla pero muchos están en la cárcel porque no quieren hacer el servicio militar de los subsidios que hay de militares de soldados israelíes porque no pueden ya con esa violencia que ellos tienen que ejercer sobre otras personas que es brutal hay gente que se rompe también porque a ver la violencia no todo el mundo la soporta ejercerla ejercerla porque ellos la ejercen hay una imagen que no se me olvida de una chica jovencita con guiab con su mochila la detienen los policías israelíes ahí en Jerusalén porque según ellos llevaba algo en la mochila la tía diciéndole que no que no que no le dicen que abra la mochila él abre la mochila pero la están apuntando y la tía dice coge vacía la mochila y cuando la vacía la deja en el suelo y hace así con las manos y dice bueno que pasa tal y le pegan un tiro a bocajarro y la matan tú imagínate ir por la calle con tu mochila y que te pase eso y que esa sea tu hija imágenes como esa hay 20.000 hay 20.000 es que no es una son 20.000 quiero compartir y ahora doy la palabra porque quiero hacer la última pregunta antes de que se nos vaya el tiempo porque ya se nos ha ido esto ha sido una cosa espectacular quiero compartir una pequeña anécdota yo en esa estada por Israel me metí en un kibuch y vosotros que me conocéis sabéis que yo me meto en todos lados bueno pues tuve la oportunidad de conocer un kibuch del norte que estaba en la frontera con el Líbano y los que vivían allí me lo decían claramente que es la o sea la base del estado israelí es la siguiente uno me decía que si los los terroristas me decía un judío un colono que si los terroristas se rompían la televisión no había problema porque Israel te ponía una televisión más grande y que si los terroristas te rompían la casa no había problema porque Israel te ponía una casa más grande y eso solo se puede hacer con muchísima pasta que es la base del estado israelí el dinero esa gente sacaba cuatro cosechas saca de hecho cuatro cosechas de olivo o sea de un olivo saca cuatro cosechas al año cuatro todo por una tecnología de la hostia y porque se están cargando el agua del lago Tiberias claramente pero pero así esa gente tiene muchísima pasta y esa es la razón por la que todo el mundo pues se inca y ante una masacre pues no hace nada más yo quería preguntar antes de irnos hubo un momento en la historia hubo un momento en la historia que parecía que la paz era posible con Isaac Rabin y ya sea ¿por qué no fue posible la paz en aquel momento y todo se deshizo cuando estaba tan sumamente cerca Ángel? bueno esto viene de los acuerdos de Oslo que además a los dos que han mencionado les dieron el premio el premio Nobel de la paz si luego le pecan un tiro por ejemplo exactamente un judío un ortodoxo o un ortodoxo o sea quiere decir que al no cumplirse los acuerdos y hoy más que nunca pues la paz en Oriente Próximo es el derecho al retorno de todos los palestinos en un solo estado laico y democrático en una sola palestina y construyéndose en la igualdad de sus componentes árabes y judíos en todo el territorio de palestina a mí hace años cuando la guerra del Yom Kippur yo trabajaba en un periódico en un diario muy importante que había entonces aquí en España en una charla que me invitaron me preguntaron ¿quién tiene razón? en los judíos o los palestinos vamos a ver los palestinos llevan toda la vida viviendo en Palestina es un pueblo que está allí y hay judíos etcétera y ahora esto de Israel bueno pues Israel resulta que en la Biblia les han estado diciendo toda la vida que esa es la tierra prometida que esa es la tierra prometida y allí fueron y un señor que se tiró 40 años dando vueltas a un desierto que joder se lo debió de patear millones de veces pues les arrastró hasta allí y esa es la esa es la tierra prometida según este señor o sea según unos escritos y los palestinos están defendiendo defendiendo su tierra porque todo esto fíjate se han pasado años y se están desoyendo todas las llamadas a que el pueblo palestino tenga sus derechos y aún creo no me quiero equivocar que en España no tiene rango de embajador aún el representante del pueblo palestino aunque le ponen como embajador pero no sé si tiene ese estatus porque durante un tiempo tuve mucha relación con la OLP y entonces bueno pues eso es para para otro programa pero lo que es que la gente se pregunta ¿quién tiene razón? pues mira pues la razón la tienen los palestinos que están en su tierra y los otros es que se les han contado como decías antes lo de Isaac e Ismael que uno tiene que uno era el hijo de la querida que es de donde vienen los agarenos Ismael ya es de es de agar viene toda la con una raza tú fíjate tú fíjate lo bien lo bien que ven lo bien que ven algunos las diferencias ¿no? si Putin invade Ucrania el malo es Putin ¿verdad? sí sí aplícalo a los otros entonces esto ¿dónde estamos? bueno lo que te quería decir para terminar y te voy a dar la última palabra a mi mutera precisamente que una de las cosas que ha pasado hoy es que Zelensky ha salido todo preocupado porque no vaya a ser que la gente se olvide de él y que las almas que le iban a llegar a él le vayan a ir para Israel y no vaya a ser que alguien deje de poner el foco en el conflicto de Ucrania que cada vez tiene menos sentido bueno claro tú pero vaya que alguien se olvide de él mi mut ¿esto cómo va a terminar? si es que va a terminar si es que tiene visos de terminar esto ¿a dónde vamos a ir con esta historia? y sobre todo ¿qué repercusiones ¿qué repercusiones crees tú que puede tener en todos nosotros? porque las tiene aunque nos parezca que está muy lejos aunque nos parezca que las tiene mira repercusiones nosotros tienen todo de una forma muy inmediata cuando pase como pasó con la guerra de Ucrania ¿no? el primer mes las primeras semanas luego ya te olvidas porque como está lejos pues te olvidas o no te olvidas del todo pero bueno ahí está el conflicto de Israel no se arreglará nunca porque Israel no quiere que se arregle y ese es el problema y la comunidad internacional que lo sabe que lo sabe no obliga al gobierno israelí a tomar una decisión de reconocer al Estado palestino de dividir el territorio y de que se forme ya por fin un grupo de paz y es la Unión Europea es Estados Unidos los que no no están haciendo absolutamente nada ni quieren porque porque no les interesa tampoco tampoco les interesa y ahora a mí la verdad la ética y la moral que está demostrando la Unión Europea últimamente o sea no tienen derecho ellos no tienen derecho a hablarnos de moral ni de ética porque no la tienen porque ellos no la tienen entonces van a conseguir algo están haciendo algo por la paz están trabajando por la paz no están diciendo que está bien que le quiten el agua a los palestinos a dos millones de personas eso es un crimen de lesa humanidad es un genocidio es un genocidio y Europa está diciendo que bien porque claro que van a hacer los otros los otros son los que no han reconocido jamás al otro país los que los llevan asediando durante 75 años humillando vejándolos asesinándolos y se echan las manos a la cabeza porque uy de repente han entrado unos terroristas y nos han matado a nosotros mira eso pasa como cuando en Estados Unidos con las torres gemelas como en Estados Unidos jamás había tenido un atentado en su tierra ¿sabes? pues aquello parecía que era la hostia y en Europa ¿cuántos atentados hemos tenido? ¿cuántos? cada día ¿y qué decía? ¿y qué decía en Estados Unidos? Dejarme ir al chat antes de irnos porque se nos va el tiempo lo siento mucho ya haríamos otro programa yo sé que ha sido la pasada pero dejarme ir al dejadme un minutito dejadme un minutito y voy al chat y nos vamos que nos vamos ya bueno él sigue la guerra de Ucrania ha pasado a segundo plano ya esto esto dependerá dependerá de los balances de las juntas de accionistas internacionales si la inversión es positiva o no es positiva y Celeski bueno bastante tiene y ojo Pedro Sánchez bastante tiene lo de la otra semana abrazando a este sujeto y ojo esto es un detalle muy importante la cumbre europea se celebró en Granada el último bastión árabe de España me voy un momentito al chat antes de irnos dice Esperanza necesitamos otro programa Esperanza creo que vamos a tener tema para varios programas desgraciadamente Salam Jamal me explicó cómo a sus abuelos palestinos sacaron de casa es una creciocracia total Xavi Ferrer hola Xavi nos lo dice este conflicto es el conflicto permanente perfecto que sirve para tensionar y desestabilizar la geopolítica mundial según los intereses de tercero Esperanza dice es cierta la violencia brutal de Israel al Estado de sus propios conciudadanos y si hay mucha pasta dice Maribel que Xavi creo que tenga razón y Nushu Serrano nos dice Free Palestina ha sido un super placer hemos tenido muchísima audiencia muchísimas gracias Ángel un placer muchísimas gracias Mimud como siempre un placer tenerte aquí aunque sea tan lejos a ver si te vas acercando un poquito que te queremos toquetear un poco ya me gustaría ya me gustaría podemos ir a hacer podemos ir a hacer el programa contigo si estáis invitados o no queráis un beso un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene gracias venga gracias separadas somos fuertes para resistir pero unidas y atacando a la raíz tumbaremos el patriarcado no faltéis la fuerza de las mujeres es el futuro de todas la fuerza de las mujeres es el futuro de todas la fuerza de las donas es el futuro de todas la fuerza de las mujeres es el futuro de todas.